Se siente orgulloso de poder darle un parte de tranquilidad a su familia porque estábamos sufriendo por muchos años y este es como el fin de este ciclo para nosotros. El gobierno colombiano ha retirado varias ocasiones, su preocupación, pero lamentablemente no podemos cambiar nada porque se han terminado los procedimientos internos y también China es un país de derecho.